Avanzando con los Transformers Segunda parte, más de lo que ves Si quieren un estereotipo de Norteamérica, G.I. Joe probablemente sería una buena representación Panando traseros y tomando nombres con la conciencia clara Una mentalidad de vaqueros directo hasta el hecho de que su líder se llamaba Duke Igual que John Wayne Bueno, si ese es el caso, entonces es igualmente apropiado que Japón nos dé robots gigantes Partiéndose las madres entre ellos Ahora repasemos Hasbro licenció su juguete de 30 centímetros a Takara Quien terminó reduciendo el tamaño a 9 centímetros y medio Y explicaron que estos eran los tamaños reales de estos seres que están vivos Y claramente no te matarán mientras duermes La línea Microman se desvió en dos direcciones Una sería la que implementaría más la transformación en la línea Como Robotman, que podía convertirse en un vehículo Y Cosmo Countach, que fue el primer autorrobot de la línea Esta dirección llevó a la creación en el 80 de la línea Diaclone Que no era un juguete de tamaño real como Microman Sino que representaba un enorme robot manejado por una pequeña figura que debía representar un ser humano de tamaño real En el 82, los vehículos de Diaclone fueron reemplazados por autos y aviones más realistas La otra dirección era la de continuar con lo de los seres vivientes de tamaño real Así que los robots se transformarían en aparatos ordinarios de este tamaño Como una grabadora, una cámara O un revólver Sí, soy un robot viviente y puedo transformarme en un arma No me des la espalda, bolsa de carne Esta línea se llamaría Microchange Y junto con Diaclone fueron lo que los representantes de Hasbro vieron en el show de juguetes de Tokio del 83 Pero no eran los únicos interesados en lo que ocurría ¿Recuerdan a nuestros amigos de Knickerbocker? Y como podría olvidar, una compañía que suena como la forma en que dirían bloqueo en inglés en una novela de Jane Austen Knickerbocker era conocido más por juguetes de niñas que de niños Raggedy Ann y Andy, por ejemplo Pero la compañía en problemas buscaba recuperarse con una nueva línea Mysterions Con una O La única descripción que tengo de ellos es que estaban, y cito Basados en tecnología licenciada de una compañía japonesa Así que no sé si estaban basados en la línea Microchange o no La descripción era que eran bastante pequeños y simples Pero Takara no eran los únicos en los que respectaba a los robots cambiantes Así que pudo ser cualquier otra compañía Pero en fin, Knickerbocker, la compañía que suena como un vaquero alemán Era subsidiaria de Warner Communications, también dueños de DC Comics Así que le pagaron a DC una gran suma para desarrollar una historia base para los Mysterions Excepto que a DC no le estaba yendo bien a principios de los ochentas Recuerden que estaban en tal problema que el universo DC casi es licenciado a Marvel Comics el año siguiente en lugar de continuar produciendo sus propios cómics Así que no es de sorprender que el proyecto de Mysterions fue terrible Así que los ejecutivos de Knickerbocker llamaron a Marvel Comics para replantearlo todo Jim Shooter había planeado algo para ellos Pero hay una razón por la que nunca escucharon de los Mysterions Y es por Hasbro Los representantes de Hasbro habían visto las posibilidades en las líneas Microchange y Diaclone Así que formó un trato para que Hasbro los trajera a América bajo una nueva marca Griffin Bacall, o Bacall, he visto como tres pronunciaciones para este nombre, pero en fin Griffin Bacall fueron llamados de nuevo para trabajar en la publicidad de este juguete Y tuvieron la idea de unificar todas las líneas bajo una sola marca llamada Transformers Y de las lecciones de G.I. Joe, esta vez tenían ya planes para tener buenos y malos Los buenos serían llamados los Autobots y su logo se basaría más o menos en el rostro de Prowl Y los malos serían llamados los Decepticons y su logo se basaría más o menos en el rostro de Soundwave Esta marcación distinguiría inmediatamente a los Transformers de cualquier otro juguete y a ambos bandos entre ellos Una lección que otras compañías podrían aprender Porque no eran solo Hasbro o Knickerbocker quienes querían traer estos juguetes a Norteamérica Los Transformers especialmente tendrían que enfrentarse contra otra línea de juguetes llamada Gobots Ahora, los Gobots eran definitivamente el producto de otra compañía japonesa de juguetes Poppy, una subsidiaria de Bandai No puedo confirmar esto, pero una fuente dice que los robots Raiden de Poppy De hecho salieron antes que Robotman, haciéndolo a este el primer juguete robot transformable La línea de Poppy, Machine Robo, fue licenciada a Tonka Otro gran nombre de los juguetes de Norteamérica Y eso significaba que la competencia empezó entre los Transformers de Hasbro y los Gobots de Tonka Ahora, no sé si fue el ímpetu, pero en 1983, mientras Hasbro negociaba venderle 37% de sus acciones a Warner Communications por efectivo También recibieron Knickerbocker Así que además de que ahora podemos tener ese crossover entre Raggedy Ann y Cobra que todos queríamos Hey, la baronesa versus Gazook son como 12 fetiches incluidos Pero esto también significaba que los Mysterions nunca verían la luz del sol El plan ya estaba puesto para desarrollarlo también Era algo similar a lo que hizo Hasbro con G.I. Joe Un cómic de Marvel y una serie de 6 episodios a través de Marvel Productions Había tensiones en la reunión, sin embargo, ya que Marvel Productions proponía algo como unos adolescentes y su perro Mientras Marvel Comics proponía algo de aventuras con robots Incluso más tensos estaban, pues la reunión se retrasó por varias horas Porque resulta que fue en ese momento en que Knickerbocker fue informado de la adquisición Y supongo que no sabían qué más hacer sino seguir con la reunión Aún sabiendo que todos estaban a punto de ser despedidos y el proyecto a punto de ser cancelado Así que la tensión entre Marvel y... sí, misma Debió ser una parte más de extraño agregada a lo que de por sí ya era un día muy largo Y recuerden que estos sujetos tendrían que ir a casa a escribir currículums Que tendrían que tener el nombre Knickerbocker en ellos Así que esto era probablemente lo último que necesitaban Pero cuáles hayan sido sus intenciones con Knickerbocker Hasbro consiguió un tremendo éxito con las ventas de G.I. Joe Y no había razón para no hacer exactamente lo mismo con los Transformers Así que Bob Propus, quien tenía varias reuniones con Marvel sobre G.I. Joe Visitó a Jim Shooter con algunos de los juguetes de Diaclone Y le pidió si Marvel podía hacer lo mismo con los Transformers Shooter dijo que pondría a su gente a trabajar Dijo que veía esto como un gaje Pues el desarrollar siempre significaba ganancias Así que se lo ofreció a Daniel O'Neill Ella manejaba la edición de G.I. Joe Así que tal vez tendría algo que ofrecer más con esto El trabajo de O'Neill sería el de usar las bases que Griffin Bacall le proveía Y crearía un proyecto completo de todo eso Pero Transformers no era para él Al final, la única contribución que dio a los Transformers Fue el nombre de Optimus Prime Incluso el nombre de la nave, Onti Terminaría siendo cambiada por El Arca Así que Shooter terminó creando el argumento Un desafío, pues todavía tenía lo de los Mysterions Y no quería darles algo similar Tampoco quería que creyeran que Marvel estaba en falta creativa O que querían darles algo de segunda mano El tratamiento del argumento nos muestra Cómo las cosas en el show terminarían ocurriendo La historia es que los Decepticons pasaron mucho Mucho tiempo preparándose para el día en que atacarían contra los Autobots Quienes no se dieron cuenta de sus planes de conquista hasta que fue demasiado tarde Millones de Autobots fueron eliminados en los primeros ataques Forzando a los Autobots a reubicarse en pequeñas ciudades-estado Mientras los Decepticons controlaban vastas zonas de Cybertron Optimus Prime fue descrito como poseedor de la personalidad de Abraham Lincoln Un ser amable y cálido Pero cuando todo lo que consideraba sagrado estaba en peligro No dudaba en ir a la guerra rápida y sin misericordia El conflicto terminó con Cybertron saliéndose de su órbita alrededor de Alpha Centauri Y eventualmente terminaría en camino a la destrucción Pasando por el cinturón de asteroides de nuestro sistema solar Así que los Autobots mandaron una nave para limpiar el camino Los Decepticons persiguiéndolos para saber sobre sus nuevas armas Autobots Y probablemente ya saben el resto La nave se estrella y los robots terminan apagados por 4 millones de años Solo para que una explosión volcánica mandara la actividad del arca de vuelta a la vida Una idea particularmente interesante fue que por el largo tiempo de espera Entre el aterrizaje y el despertar Hacía que ambos lados estuvieran muy nerviosos sobre contactar o volver a Cybertron Hubo una guerra civil Se había acabado y digamos que los Decepticons ganaron Entonces al recibir una señal Autobot desde la Tierra Invitaba a quien sabe cuantos Decepticons a venir y completar su exterminación Hasbro amó la idea Excepto por el nombre del niño, Spike Fue considerado demasiado agresivo, así que lo cambiaron por Buster Sin embargo, aparentemente no todos habían oído del cambio Así que lo que terminó pasando fue que la caricatura se haría con un nombre Y el cómic con el otro Fue aún más confuso cuando Spike fue incluido en la línea de los Headmasters Así que el cómic tenía que retconear a un Spike en la serie Por alguna razón de quien nadie había hablado antes Bob Bodiansky expandiría las cosas y proveería los nombres y antecedentes para la mayoría de los personajes Y terminaría siendo el editor de la miniserie de cuatro números para los Transformers Incluyendo la visita sorpresa en el número 3 del Hombre Araña Apropiado considerando que Bodiansky cambiaría el curso de la saga Clon Y restauraría a Peter Parker como el verdadero Hombre Araña Bodiansky serviría al mismo propósito en Transformers que Larry Hama tenía con G.I. Joe Básicamente sería el tipo que desarrollaría los juguetes en personajes hechos y derechos Completos con especificaciones que iban los archivos en el paquete similar a los de G.I. Joe Pero como dije, a donde Marvel va, el drama lo sigue Y esta vez no fue una excepción Griffin Bacall quería ser con quien Hasbro siempre fuera por el marketing Especialmente con su Sunbow Entertainment Pero el enredo creativo de Marvel seguía metiéndose en medio Así que había conflictos de ese lado Marvel Comics había tomado esto y lo había convertido en algo más Y estaba en la poco envidiable posición de mantener un cómic Que constantemente tendría que meter nuevos personajes A pesar de solo tener un libro al mes para todos Así que lo último que querían era que alguien más se entrometiera Sin mencionar el hecho de que Bob Prupus de Hasbro Estaba siendo sacado de a poco de negociar con Marvel Comics A favor de un representante de Griffin Bacall Básicamente degradándolos hasta obtener información de segunda mano ¿Y Marvel Productions? Tenían un gran resentimiento sobre Marvel Comics Debido a que estaban creativamente atados a lo que sea que Marvel Comics hiciera En lugar de poder ir a donde quisieran creativamente hablando Por eso querían que Mysterions tuviera una dirección diferente Además creían que los cómics eran entretenimiento basura Y miraban por sus narices al medio Si eso suena mezquino Déjenme explicarles cómo fue que Marvel Productions terminaron este desastre Y tal vez eso explique un poco las razones para el odio Fritz Freling trabajó en el desarrollo o creación De muchos de los Looney Tunes clásicos de la Warner Brothers En lo cual trabajó hasta un año antes de que la división de animación cerrara El ex jefe de Freling ahí en sus últimos años era Dave de Patty Así que cuando cerraron Ambos abrieron su propio estudio llamado The Patty Freling Enterprises DFE Films para cortar Allá en el 63 Incluso antes de que hubiera un G.I. Joe en el mercado Este estudio de animación sería responsable de varios proyectos Por ejemplo La intro animada del show Mi Bella Genio era de ellos Así como una serie animada de la franquicia más popular de su momento El Regreso al Planeta de los Simios Hicieron una gran cantidad de adaptaciones del Dr. Seuss Otros cortos de Looney Tunes para Warner Brothers Y también animaciones para varias publicidades Como Charlie el Atún O la mascota de Little Caesars diciendo Pizza Pizza Pero por lo que son más reconocidos Es por diseñar a la Pantera Rosa Que aparecería al principio de la película homónima Terminaron haciendo toda la secuencia de los títulos Y eventualmente una serie de cortos de la Pantera Rosa Pero los tiempos empeoraron Y al final vendieron su compañía a Cadence Y Freling regresó a la Warner Brothers A trabajar en su nuevo departamento de animación The Patty se quedó Pero para su horror Cadence renombró DFE Films A Marvel Productions DFE había producido algunas cosas para Marvel antes Como los nuevos Cuatro Fantásticos Pero ese show es algo infame Si creen que hubo controversias cuando hicieron la antorcha humana negra Imaginen reemplazarlo por un robot molesto llamado Herbie Sí Así que a pesar de quedarse The Patty resentía mucho a que su compañía llevara el nombre de Marvel ahora En lugar del suyo Rehusándose a que nada de la marca Marvel estuviera cerca del nombre de la compañía A pesar de que el hombre araña era el más grande éxito de la renombrada compañía Con dos series animadas El hombre araña Y el hombre araña Y sus sorprendentes amigos Aún así no dejaba que el personaje apareciera ni de cerca de la marca de la compañía Sin embargo A pesar de haber sido comprados Los problemas de perder dinero No estaban resueltos Así que en medio del desarrollo de Transformers Margaret Lodge se convirtió en la presidenta Y CFO de Marvel Productions Sí Ahora The Patty tenía una jefa Una jefa que respetaba a la gente que hacían los cómics Y se notó Incluyendo tener una imagen del hombre araña encima del logo Trató de suavizar las cosas al llamar a una reunión a The Patty, Shooter Y a algunos otros de ambos lados The Patty veía a este jovencito Un cuarto de siglo menor que él Que hacía libros graciosos Que sugería que él y su equipo Proveerían trabajo de desarrollo para Marvel Productions Bueno The Patty explotó Dijo todo lo que creía que estaba mal con los cómics Y la gente que trabajaba en ellos Y al final solo salió de la habitación Hecho una fiera Sí, no creo que un retiro de fin de semana solucione este problema Así que lo que Hasbro tenía aquí Eran tres grupos Que producían la serie animada Comics complementarios Comerciales Y el desarrollo de los elementos creativos Y todos se odiaban entre sí Si bien G.I. Joe fue un éxito incuestionable Todo fue muy diferente para Transformers Primero, estaban apostando mucho más en esto Que en G.I. Joe Hasbro tendría que cobrar más para pagar las licencias Atacara por los juguetes Así como el hecho de que la mayoría de los Transformers Eran más grandes y complicados Y por tanto, mucho más caros El lanzamiento original de G.I. Joe Buscaba que cualquier niño Consiguiera el set entero de personajes Y vehículos Por menos de 100 dólares en total Aquí Podías conseguir a Optimus Prime y Megatron Por solo un poco menos de lo que costaría Uno de los caminantes de Kenner Su juguete más caro basado en Star Wars Y segundo G.I. Joe se lanzó sin competencia que le pareciera Habían figuras de acción de la competencia Claro Pero eso es verdad para cualquier juguete luego Pero los Transformers tendrían que enfrentar competencia directa Para su muy específica parte del mercado De los Gobots de Tonka En el capítulo final El resultado de esta batalla se verá en Hasta que todos sean uno Los Gobots de Tonka